El torneo de tenis Villa del Espinar es mucho más que un torneo. Así lo demuestra el amplio abanico de actividades que durante toda la semana acompañaron a los partidos del Open Castilla y León. Una de esas actividades está íntimamente relacionada con el deporte que reina en las pistas de la estación de la localidad, pero con ligeras diferencias. El tenis adaptado de pie se presentó en el Abierto de Segovia gracias a la exhibición que protagonizaron el argentino Óscar Reynoso, precursor de esta modalidad tenística, y Ángel Jiménez, un joven murciano que a pesar de luchar día tras día contra una apoplejia, se siente vivo cada vez que pisa una pista de tenis. Yo empecé a jugar al tenis cuando tenía 14 años, empecé a interesarme por este deporte, veía que era un deporte individual, que trabajaba muchas cosas, muchos ámbitos, muchas partes del cuerpo, y a mí me favorecía eso, y me sentía bien jugando al tenis, la verdad, y yo qué sé, no vi otra manera de, también he jugado a otro deporte, pero no sé. El tenis es el que te hace levantarte, ¿no? Es el que más me ha gustado y por eso sigo jugando y cada vez más y mejor, así puede ser. El argentino, al que le amputaron la pierna derecha por un cáncer que asegura le hace sentirse más vivo, está luchando con todas sus fuerzas porque se reconozca el tenis adaptado de pie como un deporte paraolímpico. Reynoso se siente orgulloso de ser el principal promotor y abanderado de una modalidad que se está poco a poco haciendo un hueco en el mundo del tenis con apoyos de tenistas de la talla de Rafa Nadal, María Sarapova o Carlos Moyá. Bueno, Oscar, Reynoso, vente, no sé un poco cómo llega un argentino a jugar en tenis adaptado en las pistas del final. Bueno, la verdad que tuve la suerte de poder venir a España, que estuve invitado para ir al torneo de la Mutua, el Master 1000, y bueno, en Madrid la verdad que tuvo un gran apoyo esto. A mí me ha visto un director de Evolution que se llama Carlos Juan Bellez y bueno, le gustó lo que yo estaba tratando de hacer en Argentina y bueno, me trajo al torneo. La gente de la Mutua tuvo gran interés por esto, pero bueno, ahora también tuve el gran apoyo de la directora del torneo, como es Vivi Ruano, más sabiendo que una mujer con los méritos que tiene por los grandes blancos que ganó, realmente hice todo lo imposible para tratar de venir. El tema es integrar a que una persona, como digo yo, que yo soy un bípedo equipado, pueda jugar con vos, que sos un bípedo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Después de más, bueno, veremos, primero nos divertimos y si esto sigue creciendo, que pueda lograrse que sea un deporte como lo que yo estoy buscando, que sea un homologo y que sea un deporte paraolímpico. Aprovechar hoy una mujer como Vivi Ruano que me haya dicho que quería que esté en el torneo. Bueno, la verdad que son cosas, o que Rafa apoya el tenis adaptado de pie, o Serena, o Sarapoga, o... No sé, no puedo creer que estuve con esas personas de repente en mi vida. Tras la exhibición del tenis adaptado de pie, la final de tenis del Villa del Espinar volvió a congregar todas las miradas del deporte nacional. Y no es para menos, viendo el partidazo que se vivió en la central del Abierto de Castilla y León. Tras una disputadísima final, Pablo Carreño ya puede mostrar orgulloso el exclusivo trofeo del Open Castilla y León. El joven, de 22 años, doblegó a un viejo conocido de las pistas del Espinar, el galo Albano Olivetti, que lleva dos años consecutivos llegando hasta la final del Abierto de Segovia. Estoy muy contento de jugar aquí, es por eso por lo que he vuelto este año. Creo que es un buen lugar para jugar al tenis, un montón de gente ha venido a vernos, es genial jugar toda la semana aquí. Carreño se impuso en dos mangas con una apasionante final que tuvo que llegar en el tiebreak. Una muerte súbita que el esturiano dominó de principio a fin para alzarse con una victoria que le coloca entre los 100 primeros del mundo. Las primeras rondas que siempre son muy difíciles, sobre todo aquí por la adaptación a la altura y eso, las pude sacar y luego cada día jugando mejor. Ganar aquí es especial, es un torneo en España que siempre hace mucha ilusión ganar. Son 90 puntos que me ayudan muchísimo en el ranking, doy por fin el salto ante los 100 primeros que después de la temporada pasada, con todo el calvario de lesiones que tuvimos, pues ahora hay que disfrutarlo, es una alegría enorme y creo que esto lo recordaré toda mi vida. El jovencísimo Guaje descorchó una botella de sidra de su tierra para ponerle el punto y final a un gran torneo que se mantiene a pesar de la crisis y que ya cuenta con un nuevo español como ganador. El asturiano se une a un amplio elenco de jugadores de la talla de Fernando Verdasco, Feliciano López o Rafa Nadal, que también se alzaron con la victoria en las pistas rápidas del Villa del Espinar. Esto, más que bonito, más que simpático, una vez se realicen estas dos imágenes, genial idea de nuestro compañero en la oficina de prensa, brillante idea que van a poder ver en directo. Tras la victoria del español, Vivi Ruano, la directora del torneo, hizo balance de la 28 edición de este veterano campeonato. Para mí, por ejemplo, ha sido la final ideal, un español en extranjero que gane el español, en este caso Pablo Carreño, jugador con futuro, jugador joven y la verdad que ha salido un buen partido además, yo creo que la gente ha podido disfrutar y bueno, ha sido un buen final y un buen broche de oro para esta edición. Pequeño balance, resumen de esta semana de tenis. Bueno, yo creo que mejor que el año pasado, ha pasado más gente por aquí, hemos tenido alguna actividad más con los niños pequeños como los prebenjamines y yo creo que eso le ha dado vida al torneo, yo creo que es lo que tenemos que trabajar siempre en la base del tenis y sin olvidarnos de los jugadores profesionales. Este año la verdad que se van, como ha dicho Pablo, más contentos ellos con todo el tema organizativo y para mí eso me pone muy contenta. Quizá este calor aficiante de toda la semana ha podido afectar un pelín a que la pista nos haya visto más llena habitualmente. Ya, pero como con eso no puedo hacer nada, lo único, a lo mejor poner algún ventilador, pero al final el tenis se juega al aire libre y bueno, unos años hace más calor, otros años hace más frío y lo único, bueno, pues animar a la gente que venga el próximo año porque la verdad que se ve buen tenis y merece la pena pasar aquí un día con todos estos chicos. Bueno, quién sabe si ventiladores, pero algo que mejorar para el año que viene. Bueno, yo tengo ya una lista un poco larga también, así que, pero bueno, ahora solamente pensar en esta edición y ya un poco más fríamente la semana que viene empezar a trabajar ya de cara al futuro y bueno, ir mejorando todo eso que yo he ido viendo y que el resto de la gente de la organización lo hemos visto y hay que ponerse manos a la obra, o sea que bueno, hay que mejorar siempre. Bueno, momento para la celebración ahora. Sí, sí, ahora es momento para brindar y para celebrar y descansar un poquito, que siempre viene bien. Son diez días intensos de que todo salga bien y nada, ahora disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal!